La marina lucense sin esta fábrica no sería capaz de sobrevivir. Comercios que caerían y todo igual, aquí todo depende de la fábrica. Y cuando el astillero va mal, pues todo se contrae. Y en estos momentos la comarca tiene un nivel de paro muy alto, de los más altos del Estado español. La gente ha tenido que emigrar duramente durante los últimos años. Yo para mis hijos, con todo el respeto al mundo, quiero que puedan decidir entre ser camarero, ser ingeniero en una industria. Que lo decidan ellos, pero ahora mismo no pueden hacerlo ni lo van a poder hacer. Desde el año 2000 en Galicia se vienen produciendo cierres de empresas importantes. Muchas de ellas empresas de enclave, por lo tanto, empresas que son tractoras de la actividad económica en su conjunto. Y desde la siderurgia, metalurgia, el naval, la producción de energía. Durante los últimos años se vienen cayendo como un castillo de naipes. A la vez que vienen surgiendo otro tipo de actividades, pero yo creo que de manera insuficiente para cubrir la pérdida de las primeras. Tras el anuncio de cierre de Alcoa, 500 puestos de trabajo penden de un hilo. Este cartel llevaba aquí 20 años. Llevamos a palos desde noviembre del año pasado y a muy gordos desde hace un mes, que fue cuando nos declararon ya al ERE. Esto es más que un drama, es la catástrofe personificada en la industria. Pues ahora mismo en la plantilla de aluminio son 534 los que irían al despido más otros 400 de empresas exteriores. Acabarán cerrando y dejando a la sociedad de la Mariña Lucense y a la provincia de Lugo y a toda Galicia con una mano delante y otra detrás. Va a pasar que a pesar de ser una instalación que generó en su día un 12% de la energía del país hasta hace muy poco tiempo y ahora mismo estar absolutamente parada. Y a pesar de que se está invirtiendo aún a día de hoy 218 millones de euros, se va a dar la incomprensible paradoja de que se va a cerrar probablemente el año que viene, si no hay una decisión de última hora que permita que con las pruebas que se están haciendo de sustitución del carbón por otros biocombustibles, permita salvar por lo menos una parte de la central. Ese es el resumen en bruto de la situación. En estos momentos estamos acabando estos dos buques ahora para la Armada Australiana y entre que se acaba ese proceso y que se empiece la construcción del siguiente, que es la Fragata F-10, tenemos un vacío de entre un año y medio y dos años, en que esta comarca que vive básicamente la construcción naval, que no es todo, pero sí que es el motor principal de nuestra economía, pues se queda parada. Galicia pierde población a marchas forzadas y además el nivel de envejecimiento es de los más altos, no solo de España, sino también de Europa. ¿Esto qué significa? Pues significa que el primer reto es conseguir que la población se quede en Galicia. Para que la población se quede en Galicia hay una única receta y es conseguir que la dinamización económica sea un hecho. No ha habido una concepción industrial de país. Si nosotros nos fijamos en el País Vasco, está muy cerquita y lo tenemos ahí al lado, y habitualmente los miramos, lo que vemos es que todos los partidos políticos, con sus diferencias, tienen claro una cosa y es que cuando se trata de política industrial van todos a una. A la hora de buscar responsabilidad en la situación industrial de Galicia, yo creo que la responsabilidad es compartida. ¡Una intervención! Lo que no nos vale es que se estén tirando la pelota o de alguna forma se estén tapando, porque realmente estábamos mucho tiempo pidiendo que todos apoyaran la intervención y resulta que en campaña electoral empezó el bloque nacionista galego, después siguió Podemos, incluso el candidato del Partido Socialista dijo de intervenirla, y al final el propio Feijóo también apoyó la intervención hace dos días o tres. Pero nos da la casualidad que ahora el gobierno central dice que la intervención que la tiene que hacer el gobierno autonómico. O sea que nos parece que es simplemente tirar la pelota de unos a otros, que no es lo lógico. ¿Por qué Alcoa a partir del año 2010 amenaza continuamente con cerrar? Eso se llama política de subvención. Es decir, el gobierno español ha aplicado una política de subvenciones que ha mantenido la rentabilidad de determinadas empresas de manera artificial en el momento en el que tú retiras esa asistencia, las empresas se deslocalizan. Si nosotros miramos el peso relativo de la industria sobre el PIB español, podríamos hablar de que Galicia es una comunidad autónoma industrializada. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque su peso relativo sobre el conjunto español es superior a lo que le correspondería según su peso en el PIB en su conjunto. ¿Qué tipo de industria tiene Galicia que le da ese peso relativo? Pues fundamentalmente tenemos dos generaciones industriales. La primera generación industrial, que nace en los años 60, altamente demandante de recursos naturales y altamente contaminante, y la segunda generación, que está fundamentalmente apoyada sobre el sector textil, automovilístico y agroalimentario. La primera generación industrial se está muriendo. Se ha ido muriendo poco a poco y en los próximos 3-4 años asistiremos todavía a una mayor mortalidad de ese tipo de empresas. Claro, probablemente eso a lo que nos lleve es a que el peso relativo industrial de Galicia baje de manera significativa con respecto a la media y al lugar que ocupa incluso hoy en día. Tanto Endesa, como Iberdrola, como EDP, como las grandes eléctricas de este país siguen adelante en su afán de sustituir la tecnología emisora por tecnologías más verdes. Con lo cual tenemos que estar ahí, va a seguir habiendo una capacidad inversora importante y debemos de estar muy atentos y ser muy proactivos en la búsqueda de inversiones en el entorno. En estos momentos estamos parados, excepto en actividades como veis de reparaciones y finalizando unos pequeños buques, pero eso no quiere decir que nosotros seremos una empresa en extinción. Nosotros somos una empresa que estamos compitiendo en el primer nivel mundial, tenemos mucho futuro, pero estamos en un momento crítico en que necesitamos un soporte a corto plazo y necesitamos una proyección de futuro tecnológica. Y eso es construir nuevas instalaciones, eso es mejorar nuestra formación, eso es apoyar a las empresas locales para que nos puedan en el futuro dar la capacidad técnica que necesitamos. Yo voy a dar caña hasta que tenga una solución encima de la mesa y sepa que los trabajadores de esta fábrica puedan llevar el pan y la comida al plato. Gracias. 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 Gracias.